Sin desconocer las condiciones sociales de cientos de personas que trabajan en la minería en condiciones de informalidad, el subsecretario de Minas de la Gobernación de Nariño, José Ignacio Rojas, se mostró de acuerdo con las medidas que anunciará el Gobierno Nacional para cortar de tajo este flagero que en menos de un año ha cobrado la vida de al menos 15 mineros en Cauca y Nariño. Sí, lógicamente a raíz de lo que sucedió en Santa Bárbara de Escondé y lo que sucedió en Santander de Quilichao, el Gobierno Nacional está tomando nuevas medidas y todo eso para evitar lo que llamamos la minería ilegal. Según Rojas, los alcaldes deben aplicar toda la ley para evitar que los engañen con falsas obras. Dilema que se tiene de todas las instituciones, que estos pasivos ambientales que queda y todo, quién los va a organizar y todo, eso es lógico, ¿no? Hay una parte también del Ministerio del Medio Ambiente que viene trabajando en la recuperación de estos activos, de estos pasivos ambientales, perdón. Dijo, sin embargo, que el Gobierno Nacional también debe anunciar recursos económicos ante el problema social que traerá en las regiones como Nariño el cierre de las minas ilegales. Sí, de pronto es también falta de los alcaldes, como siempre he dicho, el Código de Minas en el 685, en el artículo 36, donde le da facultad a los señores alcaldes para impedir o cerrar todo lo que tiene que ver con minería ilegal.